La Junta de Andalucía distribuirá este año casi un millón de raciones de frutas y hortalizas en un total de 248 centros educativos de la provincia de Málaga dentro del plan de consumo de frutas en las escuelas puesto en marcha para incrementar y consolidar que los alumnos tomen estos productos. En la provincia, según los datos aportados de Europa Press desde la Delegación Territorial de Educación, serán unos 70.000 alumnos los beneficiados. La distribución de las frutas y hortalizas se inició el pasado 10 de enero y finalizará el próximo mes de mayo. De esta manera, cada centro escolar participante recibirá tres raciones por niño al mes durante cinco meses. El plan de consumo de frutas en las escuelas es un recurso de distribución de frutas y hortalizas en centros docentes de Andalucía impulsado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural con la ayuda financiera de la Comunidad Europea y en colaboración con la Consejería de Educación y la Consejería de Salud con los objetivos de incrementar y consolidar el consumo de estos productos y promover hábitos alimentarios saludables entre los escolares.